la manzana mordida esto que estáis viendo lo puedes hacer si tienes un apple watch seguramente sea algo que te esté llamando poderosamente la atención lo cierto es que tengo que reconocer que yo lo vi en tick tock y dije no puede ser yo no sabía esto así que aquí estoy en la manzana mordida trayendo para toda la gente que no usa tick tock pues aquí en la manzana mordida también os enteráis de todas estas cosillas y truquillos que salen por ahí controlar el apple watch sin tocarlo es posible si es posible y todo gracias a funciones de accesibilidad por tanto este vídeo yo creo que bueno es bastante útil sobre todo si tienes algún problema de movilidad con uno de tus brazos imagínate que te lesionas o cualquier cosa y tienes el brazo escallonado y tienes que tenerlo sujeto bueno pues por ejemplo puedes activar estas funciones para temporalmente usar el reloj así o bueno no nos vamos a engañar ahora que vienen las cenas de navidad puedes hacer alguna bromilla con tus familiares y quedarte con ellos venga comenzamos lo primero que necesitamos evidentemente es un apple watch que esté vinculado con nuestro iphone y lo siguiente es irnos a la aplicación del apple watch en el iphone yo ya la tengo abierta y simplemente nos vamos a los ajustes de accesibilidad dentro de accesibilidad bajamos un poquito donde pone asistir touch lo seleccionamos lo activamos dentro y marcamos la opción de gestos con las manos una vez dentro activamos esta funcionalidad si le damos a la pestañita que pone más información vale ahí ya vais a ver bueno pues una serie de truquitos o consejos que nos dice qué tipo de gestos podemos hacer pues por ejemplo pellizcar vale doble pellizco cerrar el puño o cerrar el puño dos veces ok esos son los gestos que podemos hacer y te dice que si quieres probarlos pues puedes hacer una demo para comprobar que los estás haciendo correctamente lo siguiente ya es personalizar estos gestos dentro de la aplicación ahí estáis viendo como pellizcar por defecto viene como un gesto hacia adelante doble pellizco como si fuera un gesto de ir hacia atrás cerrar el puño pues por ejemplo para tocar y yo he puesto que cerrar el puño sea para mostrar las apps pero si elegimos cualquiera de ellos vamos a poder visualizar pues todos todos los controles que tenemos que como veis son muy variados en función de la necesidad que estiméis oportuna esto pues cada persona lo personalizará a su forma yo de momento lo voy a hacer así y voy a probar los diferentes gestos por ejemplo voy a cerrar el puño dos veces para abrir las aplicaciones en este caso voy a pellizcar para ir hacia adelante otra vez otra vez voy a hacer un doble pellizco para ir hacia atrás ahí estáis viendo cómo funciona y si quisiera seleccionar esta aplicación por ejemplo cierro el puño una vez y ahí estáis viendo aquí para navegar entre por ejemplo mis mensajes otra vez un pellizco y paso al siguiente otro pellizco y paso al siguiente para seleccionar un puño funcionará que te cagas perdonar la expresión cada uno lo personalizará a su manera yo me lo he personalizado así así que bueno ya me dejáis en los comentarios cómo os gusta a vosotros y si conocíais o no este método que yo creo que oye a mí me ha sorprendido porque no lo conocía entiendo que personas que necesitan de este tipo de funciones pues sí que ya lo conocían personas con problemas a lo mejor de algún tipo así que por mi parte no tengo mucho más que añadir si os ha gustado el vídeo ya sabéis me dejáis vuestro me gusta o suscribir si no estáis suscritos y nos vemos muy pronto con más eso sí por cierto antes de despedirme en las pantallitas estas que os dejo al final os voy a recomendar otro vídeo muy útil si tenéis un apple watch que es cómo poder crear esferas personalizadas imagínate por ejemplo tener una esfera de un rolex pues te lo explico en ese vídeo ahora sí me despido chao sigue disfrutando de más contenido con estos vídeos recomendados